¡Sigamos cuidándonos del COVID-19! Recordá, lávate las manos, usá el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Estamos firmando un convenio con Cristian Gondolo, que es Secretario del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Danilo Capitani. Habíamos solicitado un refuerzo alimentario. Así que, bueno, celebramos la firma de este convenio, que va a significar un aporte extraordinario de 300.000 pesos, que nos va a aliviar en este momento tan difícil, donde tenemos una demanda extraordinaria, debido a la cantidad de familias aisladas que tenemos por COVID en nuestra ciudad. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos nosotros este miércoles del noticiero San Genaro Noticias, como siempre en vivo para toda la ciudad de San Genaro. Vamos a hablar de la situación epidemiológica actual. Hubo un nuevo parte, nuevos números. El promedio de los últimos partes que vamos conociendo fue el que se dio hace instantes más. Vamos a estar charlando con el doctor Miguel Cartilla de la situación, de lo que pasa en el día a día de San Genaro. Bueno, también vamos a estar hoy sí charlando con el senador Diana. Vamos a consultarle un poquito respecto a la apertura de sesiones y también lo que refiere a este tema sanitario, a lo que pueda pasar en el departamento y a este pedido continuo de parte del senador y de otros senadores para que las clases sigan siendo presenciales. Vamos a estar hablando de economía con Ale Bonalumi. Por eso vamos ya a los datos del tiempo. Cielo nublado, la temperatura actual es de 12 grados. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Contamos con la presencia de funcionarios de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo donde hemos logrado reflotar un convenio que firmamos en el año 2017 para la construcción de 18 viviendas en lote propio, de las cuales 12 ya hemos ejecutado y ahora con esta firma en este momento vamos a ejecutar 4 más de modo que podamos cumplir con el sueño de tener su vivienda propia a 4 familias de nuestra ciudad. Agricultores Federados Argentinos, SSL, brinda los mejores productos y servicios sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Y ya regresamos y vamos en primer término rápidamente a saludar al doctor Miguel Cartilla. Doctor, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno doctor, nuevo parte epidemiológico que muestra un poco en números la realidad del tema de salud de nuestra ciudad. Sí, bueno, un número importante de casos positivos nuevos, el índice de positividad del hisopado del día martes, contando hisopados en la parte privada y en la parte pública que fueron 46, hay 18 casos positivos nuevos, eso da un 39% más o menos de porcentaje de positividad, que es muy alto. También es cierto que se está, digamos, es un número un tanto sesgado porque se sopa prácticamente a los que son pacientes sintomáticos y de esa manera, digamos, estamos como pescando en una pecera, ¿no? Por tanto, creo que el secreto del hisopado es tratar de ampliar lo máximo que se pueda, de manera tal de que se pueda detectar, sobre todo, casos asintomáticos para poder bloquearlos y que ese asintomático no esté repartiendo el virus por la calle. Y un llamamiento a aquellas personas que tengan síntomas compatibles, diarrea, resfrío, tos, fiebre, que consulten a su médico, porque hoy por hoy estos síntomas pueden ser de coronavirus y por ahí si nosotros tomamos o nos automedicamos o creemos que es una gripe común o un resfrío común, puede ser peligroso para nosotros, pero también para la comunidad donde nos movemos. Lo que estamos viendo es que la trazabilidad de los contagios está muy clara, podemos hacer un buen seguimiento de los casos, de dónde vienen los contagios, y también estamos viendo que la contagiosidad es bastante más alta que la que teníamos el año pasado. Claro, doctor, por eso se sostienen además estos números durante bastante tiempo, ya a diferencia de lo que pasaba el año pasado. Exactamente, el año pasado teníamos menos casos y había por ahí picos y valles, ¿no?, donde había momentos de muchos casos. Ahora está bastante alta, digamos, bastante estable la curva de los pacientes positivos. Tenemos una gran cantidad de pacientes activos. La situación en la internación, quizás me lo ibas a preguntar, la situación de la internación es que la unidad de cuidados intensivos afectada a COVID está ocupada completamente, o sea, las camas están llenas. Afortunadamente no estamos en este momento con ningún paciente en respirador artificial. La sala de cuidados intermedio también está ocupada completamente y la sala de cuidados general, es decir, lo que sería la sala común de internación, está ocupada un 50%. Lo que estamos viendo es que los pacientes que estamos internando son pacientes más jóvenes que los que teníamos en la primera ola y como dicen en todos los medios, y esto lo repito, el paciente más joven tiene más días de internación que los pacientes por ahí más ancianos. Entonces, la cama ocupada se ocupa mucho más tiempo que lo que era el año pasado, con lo cual el ritmo de evacuación de las camas es más lento y por eso se produce este cuello de botella de pacientes que necesitan más tiempo de internación. Tenemos que lamentar en total una cantidad de fallecidos que realmente nos duele mucho. Pensando esto a principios de marzo del año pasado, pensar en casi 20 muertos en San Genaro era una cosa que era impensada y estamos en un número cercano. Y bueno, y el llamamiento, Santi, a la gente que por favor evite la aglomeración de gente, que eviten las reuniones sociales, que cuiden los protocolos, que tengan el distanciamiento social que necesitan, que lo venimos repitiendo desde hace más de un año. Y además, tenemos otro problema que cuando tengamos la necesidad, y ojalá que no pase, de tener que trasladar a un paciente a una unidad de cuidados intensivos, tanto sea en la región, en la ciudad o en Rosario, el número de camas se ha restringido muchísimo, y no estoy hablando de que haya que trasladar a un paciente por un problema de coronavirus, sino que haya que trasladar a un paciente con un problema cardíaco, diabético, un accidente de tránsito, lo que fuera. Realmente conseguir hoy por hoy una cama en una unidad de cuidados intermedios o intensivos, en la ciudad de Rosario se está haciendo muy difícil, lo mismo en Santa Fe, lo mismo en Rafaela, tengo entendido que desde Sunchales están tratando de derivar pacientes a San Francisco, está complicada la cosa. Entonces, creo que esto es una cuestión de responsabilidad individual, familiar y grupal. Es decir, a todos nos gusta juntarnos a comer el asado con los amigos una vez por semana, ¿a quién no le gusta? Pero bueno, no es el momento, no es el tiempo. Hay que esperar que pase un poco todo esto, que cada vez tengamos más vacunados para que las infecciones sean más leves. Hoy llegó una muy buena cantidad de vacunas, estamos vacunando entre 65 y 70 años, de a poquito se va agilizando eso, esperemos que sigan llegando una buena cantidad de dosis de vacuna para poder seguir inmunizando a nuestra población. Doctor, ¿van los vecinos los convocados o se da el faltazo? ¿O hay mayoría de presentes de los que convocan? No, no, y aparte si la gente se vacuna con mucha alegría, realmente al menos hay muchos pacientes que a uno le consultan porque bueno, están tomando tal o cual medicación a ver si le pueden vacunar y cuando se van a vacunar te llaman y están muy contentos. Entonces, hay que empezar a dejar de pedirle el documento a la vacuna, dejar de pedirle el pasaporte a la vacuna y vacunarnos. Esta famosa trombosis que produce en la vacuna, bueno, ya está demostrado, yo lo publiqué hoy en mi estado de WhatsApp, el riesgo de trombosis por vacunación es inferior al uno o dos por millón de vacunados. Cuando una persona que está internada por coronavirus tiene la posibilidad de un 25% de hacer una trombosis, es decir, yo te dije uno en un millón con las vacunas, uno cada cuatro en los internados con coronavirus. Entonces, no hay mucho más que discutir, Santiago, es decir, está clara la situación. Hay que vacunarse sin pedirle el pasaporte a la vacuna. Todas las vacunas son buenas, todas las vacunas son efectivas, ojalá pudiéramos tener la vacuna que es de una sola dosis, pero bueno, tenemos la de dos dosis. Y hay que aprovecharla. Y la persona que se anotó, vacúnase sin miedo, sin preguntar. No, no me voy a poner la AstraZeneca porque dicen que tal cosa, o me pongo la Sputnik porque dicen que tal otra. Por favor, llega el turno que se anotaron, vacúnense. Cuanto más vacunados tengamos en San Genaro, más rápido conseguiremos la inmunidad de rebaño y alguna vez, ojalá, tengamos lo que logró Israel de tener un 53% de la población vacunada y prácticamente han dado por terminada la pandemia. Hace varios días que tienen cero muertos por coronavirus y están teniendo entre 12 y 15 personas positivas por día en todo el país de Israel. Eso es un trabajo de vacunación y de concientización. Doctor, la conciencia, claro, concientización, porque acá, hoy por hoy, se le explica todavía a la gente cómo usar el barbijo. Y bueno, a veces mucho no se colabora. Lo último, doctor, en varias oportunidades lo charlábamos, sobre todo el año pasado. El post-COVID es bravo. Hay cada vez más casos de las dificultades para la vida normal. El post-COVID es bravo. También se llama COVID largo. Se está cada vez conociendo más. Hemos visto algunas complicaciones cardiológicas en los pacientes que han tenido COVID. Hemos visto complicaciones neumonológicas. Hemos visto fibrosis pulmonares. Hemos visto algunas complicaciones neurológicas, como lo que se llama niebla mental, que hay momentos de olvido que tiene el paciente post-COVID. Hay muchos pacientes que quedan con muchas secuelas psicológicas. Gente que queda con mucho miedo. El síndrome post-COVID está firme. Lamentablemente no es una infección que termina y se acabó todo, sino que muchas veces hay que seguir controlándose. La fatiga y el cansancio que los pacientes que tuvieron COVID tienen realmente es llamativa y es un motivo de consulta muy frecuente en los consultorios médicos. Hay que aguantarlo, pero lo importante es que si logramos tomar conciencia con las medidas, que todos sabemos que no vale la pena repetirla porque hasta el hartazgo se está diciendo, las posibilidades de contagio son ínfimas y mínimas. Por tanto, si logramos no contagiarnos, tampoco tendremos el síndrome post-COVID. Y por favor, vacúnense, no le tengan miedo a la vacuna. Doctor, gracias como siempre. Un abrazo grande. El doctor Miguel Cartilla, con toda la claridad siempre de los conceptos, bueno, para destacar varias cosas, pero bueno, siempre fundamental lo de la vacunación, la importancia de que se están vacunando muchos vecinos y de que sea un motivo de celebración hoy la posibilidad de vacunarse. Y también, bueno, los números, situación crítica en los diferentes efectores de salud de toda la provincia prácticamente sin camas en las grandes ciudades. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llama al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Asociación de Cooperativas Argentinas. Productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas. Más de 50.000 productores. Comercialización de productos agrícolas. Comercio exterior. Insumos agropecuarios. Asociación de Cooperativas Argentinas. Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro. Para una mejor atención, sacar los pasajes anticipadamente. Es el Consejo de Empresa General Güemes. Vamos a ir a saludar ya también a Alejandro Granalumi para el micro de Economía de esta noche. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo ahí? Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, mucha información, sinceramente, en todo sentido. Desde los mercados, tranquilos, por lo menos en el día de hoy, con un Banco Central comprando, con el gobernador Perotti firmando un acuerdo con el Banco Central para llevar adelante en Santa Fe un programa de educación financiera que va a ir a estudiantes, va a ir a jubilados, va a llegar a muchos sectores. Y esto me parece muy bien. Nos estábamos perdiendo, sinceramente, nos estábamos perdiendo de muchas herramientas financieras que por desconocimiento no son aprovechadas. Y, lógicamente, eso es muy importante por donde avanza, no solamente por la pandemia, sino que lo digital ha avanzado en forma notable y las herramientas financieras a utilizar también son importantes y, la verdad, que un gran segmento de la sociedad ni siquiera las conocen. El tema tarifas. A ver, le hago un breve resumen. Hay un decreto, un DNU, que se cayó por la justicia en cuanto al control tarifario de telefonía móvil, cable e internet. Va a haber una negociación. No creo que tampoco las empresas puedan llevar adelante los aumentos a su gusto. Pero, bueno, claramente se determinó a partir de ese fallo que no se puede tomar, por ejemplo, internet como un servicio público, porque hay competencia. Me parece que el gobierno debería tener la madurez de poder negociar, sentarse y buscar puntos de equilibrio. ¿Qué pasa con la luz? La EPE está pendiente de la decisión del gobernador Perotti. ¿Por qué? Porque Perotti, más allá del pedido en la audiencia pública, más allá del aumento que solicita la EPE del 32 al 46% según el tipo de usuario, no quiere que esto impacte en la economía santafesina, dadas las circunstancias que vivimos. Le pidió un informe al ministro de Economía, Walter Agosto, y a partir de ese informe el mismo gobernador va a determinar cómo vienen los aumentos. ¿Será la segunda quincena de mayo? Bueno, podría ser, pero si no, seguro en junio vamos a tener un aumento de la EPE, que para mí va a ser escalonado, pero que específicamente no va a superar al autorizado por el gobierno nacional a Edenor y Edesur en Buenos Aires, que es del 9%. ¿Qué pasa con el gas, aquellos que, bueno, tienen la suerte de tener gas en red, o que va a impactar también en la garrafa? Bueno, el aumento pedido es del 12%, pero supuestamente va a llegar al 7%. ¿Qué pasa con los combustibles? Hay que cumplir con el acuerdo. Habría un aumento del 7% al 8% en mayo de no medir alguna decisión del gobierno para cambiar esta situación. Entonces, bueno, ahí estamos todavía lidiando y peleando con los aumentos que impactan directamente en el bolsillo. Y para terminar, lo último, la inflación. De abril se supone alta todavía un 4%, menos que en marzo, pero muy alta todavía. Me dicen que hay faltantes de muchos productos, de muchos productos. Por ejemplo, aceite. Y que cuando no llega el aceite de precios máximos o precios cuidados, ante el pedido de que te manden algo, te mandan otro tipo de aceite con algún cambio de etiqueta, pero más caro, un 10 o un 15% más caro. Y eso también es ir en detrimento del poder de compra de la gente. Y la última, como título, un informe de Zona Prop, que es una empresa dedicada al sector inmobiliario, dice que el aumento de alquileres osciló entre el 50% y el 70% y que cada vez necesitas más salarios, 35%, para poder llegar a una propiedad. Sinceramente, la distorsión en el mercado inmobiliario, compra-venta, o sea, sin créditos hipotecarios, con algún procrear. Y por otro lado, los alquileres, bueno, la distorsión, la desproligidad del sector es muy grande. Chau, que sigan bien, nos encontramos en la próxima. Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados. Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguro.com.ar y empeza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci, teléfono 44-8754. La tranquilidad de estar asegurado. Túmero de inscripción 36.415. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400. www.ssn.com.ar 21 horas, 20 minutos. Bueno, acá continuamos nosotros. Hoy 5 de mayo, Día Internacional del Síndrome de Criduchat. Anoche nosotros compartíamos la entrevista con Juli y Flor, los papás de Dante. Bueno, una muy linda entrevista realmente que emocionó a muchos, si no a todos. Y bueno, acá, como hacen para esta campaña, el Yo te veo con el 5. Y bueno, nuevamente el abrazo grande para acompañar y para que todos tengan las mismas oportunidades y que sobre todo se los acompañe desde el tema salud, donde se dan cosas nuevas, cosas o caminos nuevos y difíciles que seguramente van a seguir afrontando y superando. Ya podemos, Erick, saludar, creo, al senador del departamento, el doctor Leonardo Diana. Leo, ¿cómo estás? Santiago te saluda acá. Buenas noches. Hola, Santiago. Muy buenas noches. Un saludo muy grande para vos y toda la audiencia. Bueno, Leo, estábamos hace un ratito charlando con el doctor Cartilla y hacía referencia un poco más allá de la situación de San Genaro, de toda la región. Es complicado el panorama en los diversos efectores de salud porque se está trabajando prácticamente al límite en todos lados. Bueno, Santiago, la verdad que en esta noche nos gustaría estar comunicando alguna otra noticia o alguna obra por realizar. Desgraciadamente estamos en una situación muy crítica. Tenemos que decir que el sistema de salud en nuestra zona está viviendo momentos de alerta, de alarma, de saturación. Tenemos una característica muy especial en nuestra zona. Nuestro departamento deriva hacia Rosario y hacia Santa Fe. Esos dos efectores, tanto Rosario como Santa Fe, están saturados, están llenos de camas, sobre todo las camas críticas, están todas ocupadas. Y pasa que tenemos que, de alguna manera, bueno, arreglarnos solitos con toda la mayor complejidad. Y eso resulta algo muy estresante para todos nuestros equipos de salud porque no están acostumbrados a tratar tanta complejidad, porque realmente la cantidad de pacientes los supera. Y porque, de algún modo, por lo menos lo que está sucediendo en Galvez y en Coronda, nos estamos quedando sin camas de terapia intensiva, cosa que, la verdad, es crítico. Es una situación muy angustiante. Ayer, en la ciudad de Galvez, murió un hombre de 68 años. También lo hizo en la ciudad de Coronda una mujer de tan solo 36 años a la espera de una cama de terapia intensiva. Entonces, un poco estamos alertando a la población sobre los riesgos de enfermarse, sobre los riesgos de aumentar un poco los índices de contagiados. Y, por otro lado, tratar de aliviar al equipo de salud que está pasando en los peores momentos críticos de esta pandemia. Doctor, respecto a esta pandemia, a lo que hacen desde el Senado, sabemos que han pedido, han exigido que se tome un poco más los comités de crisis o de prevención en cuenta para la toma de decisiones. Bueno, yo lo vengo insistiendo. También hemos elevado un poquito la voz en el Senado. Nosotros vivimos tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos en que todos hay que estar, de alguna forma, comunicados. Pero la estrategia del gobernador últimamente es comunicarse con los presidentes comunales e intendentes y la verdad que los comités de crisis quedan un poco pintados. Entonces, ese es el reclamo que hacemos. Si nosotros estamos coordinando y dirigiendo los destinos en un departamento a través del comité de crisis, bueno, tener la información precisa, tener la información a tiempo y de alguna manera hacernos jugar en toda la lógica de reuniones e interacciones que se hacen con el Ministerio de Salud y con la gente de gobierno. Últimamente el gobernador eligió a los intendentes y presidentes comunales como interlocutores, cosa que no veo mal, pero por otro lado nosotros también recibimos muchas inquietudes de los ANCO, de los hospitales, de la gente que nos pregunta y alguna respuesta, si no tenemos información, le tenemos que dar. Entonces, un poco ese fue el reclamo. Por otro lado, te comento, Santiago, que ayer estuvimos en un Zoom con todo el comité de crisis departamental, dejando bien claro que las clases presenciales deben seguir. Las estadísticas de nuestro departamento son que realmente los casos de COVID en los niños son pocos o nulos y que realmente se han producido muy, muy poquitos contagios en las escuelas. Más vale el contagio, están en el exterior de las escuelas y no en sus burbujas y en todos sus sistemas de cuidado. Así que, remarcando la presencialidad como prioridad, vamos a luchar para que las maestras sean vacunadas en su totalidad con la segunda dosis, vamos a luchar para que las maestras tengan el cuidado y tengan los protocolos y los niños reciban todos los cuidados que tengan que tener, pero no perder la presencialidad. Y por otro lado, pedirle y exigirle a las fuerzas del Ministerio de Seguridad, a través de sus jefes de comando, de sus jefes de unidad, reforzar los temas de control, porque también un poco se le tira toda la responsabilidad a los municipios de comuna, pero sabemos que algunos municipios de comuna no cuentan con la gente necesaria para hacer los controles. Entonces, que tenemos que tener ayuda de las fuerzas policiales es algo que cae de maduro. Un poco todo eso se le planteó también al Secretario de Salud, Jorge Prieto, insistiéndole también con el tema de las ambulancias. Realmente a mí me da vergüenza que San Genaro todavía no pueda arreglar la ambulancia que tiene y eso le corresponde a salud. En medio de una pandemia, no tener una ambulancia es como ir a la guerra sin un arma. Otros temas que hacen a la salud del departamento, es como que el hospital de Coronda esté bien equipado y que tenga la complejidad como para hacer un pulmón entre los pequeños efectores nuestros y Rosario y Santa Fe. Y bueno, también formar recursos humanos, que me parece que en un año el Ministerio de Salud tendría que haber formado terapistas, intensivistas en una situación de pandemia y realmente hoy por hoy no los tenemos. Doctor, da un poco de bronca porque son cosas de primera necesidad. Una ambulancia es el arreglo de un vehículo. No es más que eso. Bueno, realmente la cartera que maneja el Ministerio de Salud y para eso lo hemos habilitado partidas en el Senado, le hemos habilitado leyes y decretos que de alguna manera habilitan al Ministerio de Salud a tener fondos necesarios para cubrir todas estas necesidades y sin embargo, bueno, estamos renegando, porque esa es la palabra para que nos arreglen la ambulancia y ni te cuento en Galvez y Coronda que hay una ambulancia, hay ambulancias en estado crítico que ya pasaron varias veces su kilometraje adecuado y sabemos que en una situación, una derivación de un paciente con respirador, realmente el paciente tiene que llegar en tiempo y forma y cualquier desperfecto podría cobrar la vida del paciente. Así que me parece que es algo lógico y algo que estamos pidiendo totalmente válido cambiar las ambulancias y reforzar el sistema de ambulancias porque de seguir así seguramente se van a lamentar muchas vidas humanas. Doctor, lo último respecto a los legislativos ya, el sábado fue la apertura de sesiones con el discurso del Gobernador. Bueno, sí, el Gobernador de alguna manera expresa su voluntad de diálogo, lo que le haga en la práctica y anuncia muchas obras, yo un poco descreo de alguna de sus anuncios porque las obras que hay que hacer en el departamento están totalmente demoradas y algunas todavía ni empezaron. Pero bueno, tampoco quiero llevarle pesimismo a la gente, creo que en este momento hay que tratar de tener esperanza, de tener una visión más positiva y esperemos que se cumplan todos los auspicios del Gobernador, sobre todo que de una vez por todas arranque la provincia, que arranque nuestro sistema productivo, que la seguridad no sea solamente palabras sino que sean hechos concretos y que algunos aspectos concordamos totalmente con el Gobernador en el sentido de que tiene que haber más diálogo y por supuesto tiene que haber muchas más acciones en términos de salud. Doctor, gracias por estos minutos, un abrazo grande. Un abrazo grande Santiago y muchas gracias por tu atención. El senador del departamento, Leo Diana, charlando con nosotros y vamos cerrando esta emisión, este miércoles está Andrés aquí para el periodismo en acción en la continuidad. Para mañana vamos a ver cómo sigue el tiempo, siguen las bajas temperaturas, abrigarse, mínima de 7, máxima de 18, despejado durante toda la jornada, estaba fresca, muy fresca esta mañana. El viernes mínima de 8, máxima de 18, despejado, parcialmente nublado. El dólar 92,75, 98,75. Euro 108,50, 114,50. Los cereales, el trigo 21,040, maíz 21,550, la soja 31,420. De esta forma llegamos al final, nosotros de la emisión nos encontramos mañana, los dejamos en la compañía de Andrés. Buenas noches.